Otra de las acciones que se realiza aquí en la Secretaría de Seguridad tiene que ver con el Código de Convivencia. A través de acciones buscamos cambiar los comportamientos contrarios a la convivencia. Sobre este tema nos va a hablar Paula. Vamos. Hola, desde la línea de materialización del equipo de código lideramos las actividades pedagógicas y jornadas de programa comunitario dirigidas a aquellas personas que se comportaron afectando la convivencia. Igualmente, a través de nuestros puntos tanto presenciales como virtuales, brindamos orientación al público para que sepan sobre sus derechos, acciones, beneficios y todas aquellas acciones que pueden generarse para cumplir la orden de comparenda. Muchas gracias Paula. Pero acompáñenme. Edwin nos va a ampliar más sobre el tema. Edwin. Hola. Una de estas estrategias es la actividad pedagógica con enfoque en Teatroforo, donde a través de obras de teatro planteamos diferentes problemáticas o acciones contrarias a la convivencia, como la riña, como el tema del ruido o el consumo de sustancias prohibidas en espacio público. Y a través de estas obras sensibilizamos a los ciudadanos y ciudadanas sobre la importancia de garantizar la buena y la sana convivencia en los territorios. Otro de los frentes es el programa comunitario, donde a través de acciones de embellecimiento, ornato y preservación del patrimonio cultural, llevamos a que todos y todas nos interesemos sobre la importancia y respeto de lo público. Ahora, los quiero dejar con mi compañera Lina Quijano, quien les va a compartir qué hacemos en la línea de prevención. Hola. Nosotros hacemos parte de la línea de prevención del equipo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Y nuestra principal función es realizar acciones y actividades que ayuden a la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia y generen una mejor forma como habitamos en la ciudad. Para esto tenemos un laboratorio de convivencia, una red para la convivencia y una escuela para la convivencia, además de un equipo territorial en las 20 localidades de la ciudad. Hola. Desde el equipo Código de Convivencia contamos con atención presencial en 10 puntos de la ciudad de Bogotá. Asimismo, hemos atendido a 10.466 personas para solucionar órdenes de comparinto. Certificamos 2.616 personas que participaron de la actividad pedagógica de convivencia. Queremos extenderles las invitaciones a todas y todos, pues para que se puedan acercar a esta, a su casa de justicia de Kennedy por si tienen dudas referentes al tema de expedición de órdenes de comparinto.